Mi nombre es Abel Salas, soy Teniente de Policía de Denver en la Unidad de Crímenes Graves. Anteriormente era el Teniente del Distrito 4, Teniente del Ministro de Distrito 4. Gracias por la oportunidad de poder comunicarme con la comunidad sobre los eventos que van a pasar este fin de semana, el día 3, 4 y 5 de mayo. Los eventos se realizarán sobre la federal entre las avenidas 6 y Evans. Algunos de los puntos que queremos comunicarles son que nosotros sabemos que los residentes de los vecindarios necesitan acceso a sus vecindarios. Estaremos colaborando con los residentes del área para ayudarlas a llegar a casa. Los oficiales de policías han sido dirigidos a ayudarles para tratar de llegar a sus casas sin ningún problema. Estaremos reforzando y cumpliendo el cumplimiento de las violaciones de tráfico severas, como conducción imprudente, carreras clandestinas y manejando bajo la influencia de alcohol o drogas. Son las violaciones más serias a las que estamos preocupados. Le pedimos a todos que por favor, con seguridad y sanos salvos, que celebren responsablemente. Otra recomendación para los peatones es que utilicen las áreas designadas para cruce de calles para evitar accidentes y incrementar su seguridad. Por favor, crucen donde está designado. No queremos que alguien haga ver mucho tráfico. Si se puede, por favor, crucen donde se necesita. Las tres diferentes etapas de control de tráfico que quiero hablar poco. La primera etapa será restricciones de carriles. Los carriles externos de la federal estarán abiertos para tráfico vehicular al sur y al norte. Los carriles centrales de la federal estarán limitados exclusivamente para vehículos de emergencia y la policía. Los automovilistas podrán dar vueltas solamente hacia la izquierda en las calles Primera, Alameda, Mississippi y la Florida. Segunda etapa, si hay más tráfico, cuando el tráfico se haga mucho más, se incremente, el tráfico se agregará en barricadas en las demás calles que dan acceso a los vecindarios. Son las calles más chicas. Los automovilistas podrán dar vueltas en ambas direcciones en las calles Primera, Alameda, Mississippi y Florida otra vez. Entonces, van a ser los únicos lugares donde pueden dar vueltas a la izquierda y derecha. Eso es cuando hay más tráfico. La tercera etapa es muy rara que lleguemos a ese evento. Entonces, cuando hay muchos carros, la gente se sigue metiendo en todos los lugares, en los vecindarios. Y en esos eventos, hacemos una clausura completa de la federal. Y apuchamos todo el tráfico hacia la 6 para poner todos en la highway, que se vayan para atrás, para abajo, dando la vuelta. Esa es una de las cosas que les pedimos que queden en mente a los residentes, a la comunidad, que por favor festejen responsablemente. Van a tener eventos en el centro, en la federal y en la Morrison Road este fin de semana. Por favor, vengan a disfrutar lo más que puedan. Me encantan estos eventos. Yo estoy feliz de estar aquí. Obviamente, ya no estoy en el Distrito 4, pero todavía me encanta venir a estas clases de eventos. ¿Tienen unas preguntas o algo que les gustaría saber? ¿Cuáles serían o a qué multas sentenciarían? ¿Dónde están manejando? Depende. Depende de los cargos que tengan. Y no puedo decir exactamente qué va a ser la multa, porque depende de lo que hagan. Puede ser no solo alta velocidad, puede ser drogas, algo más que sea en su sistema. Eso es donde estamos preocupados, cosas así, cosas que van a amenazar la seguridad de los residentes de Denver. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? Por ahorita, gracias por permitir la oportunidad y pasen un buen día. Hasta luego.